¿Nunca te ha despertado en mitad de la noche la sensación de que algún día vendrán a por ti? ¿Y tus alumnos? ¿Y qué haces cuando te despiertas así? No lo sé, Maggie. ¿Por qué quieres seguir viva igual que yo? Si eso es lo que piensas, no entiendo que no me hayas matado todavía. Esto solo funciona si confiamos el uno en el otro. Claro, cualquiera sabe eso, lo que hay que oír. ¿Y tú no tendrás por casualidad alguno de esos cristalitos? ¡Starlord! ¡Starlord! Oye, ¿y a qué viene destruir mi nave? Nosotros conocemos a ese tío, es el coleccionista, ¿verdad? Pero si no soy capaz de superar este gran desafío, ¿cómo voy a seguir llamándome el gran gonzo? Y han organizado un excepcional desafío de terror en la mansión en la que pasó. Cumplen 100 años de la desaparición de McCuffin. ¿Qué se siente? ¡Capitán Hawkins! ¡Oh, mira! ¡Esta es la cosa de conducir! ¡Por fin vamos a vivir una aventura!